Yo soy Lalo Love y como ya es costumbre, el día de hoy te traigo una recopilación de aquellos famosos que han decidido salir del closet. Existen famosos mexicanos que son muy discretos con su vida personal y otros decidieron ser transparentes con su público al dar a conocer sus preferencias sexuales. Por ello, aquí conocerás a los famosos que aceptaron abiertamente ser homosexuales. Sin más preámbulos, comenzamos. 15. Lambda García Desde hace tiempo, se había rumorado que Lambda García mantenía una relación sentimental con Polo Morín, sin embargo, el actor lo negaba. Ahora, por fin acepta que tuvo un romance con el también Istrión, el cual terminó hace poco tiempo, aunque dejó claro que no discutieron sobre la polémica tras su separación. No tengo que andarles diciendo si es verdad, saben cómo son ese tipo de publicaciones que informan mentiras. Por más que uno desmienta y uno diga, no quise meterme en dimes y diretes, advirtió García a los medios de comunicación. No he hablado nada con nadie. Respecto a los rumores de que el intérprete de Charlie, en la telenovela La Reina Soy Yo, había terminado su relación por una infidelidad de su parte, los desmiente completamente, aunque aseguró que continúa soltero. Número 14. Felipe Najera Este actor y director mexicano ha participado en proyectos de televisión como Rebelde y Despertar Contigo. Se casó en 2010 con el productor de teatro Jaime Morales, y desde entonces han hecho historia, pues se convirtieron en la primera pareja homosexual en adoptar a un niño en nuestro país. Número 13. Luis Gerardo Méndez Es uno de los actores más populares del momento, debido a sus papeles en películas y series. Recientemente fue expuesto debido a una serie de mensajes en Twitter, en las que se encargaba de organizar tríos para prácticas sexuales. Número 12. Luis Lauro Para su regreso a la industria musical, Luis Lauro, aquel que hizo dueto con Dana Paola en el tema Me Muero por Ti, tiene preparado una sorpresa que levantará polémica, pues además de cambiar su look a uno más rebelde y musculoso, por fin decidió salir del clóset en un videoclip. Con tatuajes y músculos, Luis Lauro sale sobresalir en sus redes sociales. Pero el verdadero escándalo se dio a conocer después, quienes adelantaron que en el video adiós, Lauro dirá, sayonara a su imagen heterosexual, presentará a su novio y hasta le plantará un beso. De acuerdo con este periodista chismoso, el artista ocultó todos estos años su homosexualidad. Sin embargo, la mentira terminó y su verdadera orientación sexual será pública con su nueva producción. Número 11. Daniel Bisoño Después del divorcio entre Daniel y su esposa, Raquel Vigorra había vendido información privada de este. Pero sin embargo, otro de los temas que más le cuestionaron fue el video besando a otro hombre. De eso, no habló afirmativamente. Comentó que no pensaba tocar más ese tema porque era estúpido. Dijo que amará a quien sea, como quiera, pues es libre de hacer con su vida lo que quiera, sin dar explicaciones. Hizo énfasis en que respeta el amor en cualquiera de sus manifestaciones, y que es uno de los que defiende a la comunidad gay. Número 10. Sebastián Ligarde Este actor de 63 años de edad ha participado en una gran cantidad de telenovelas mexicanas. Entre ellas, se encuentran Acorralada o Pecados Ajenos. Fue desde el año 2013 que él hizo pública su orientación sexual en una revista pública. Número 9. Alejandro Tomasi Este famoso actor mexicano es reconocido por su papel en telenovelas como El Manantial o Hasta el Fin del Mundo. En el año 2015, una revista publicó el contenido sin su consentimiento, revelando el noviazgo que mantenía con el artista Oscar Ruiz, quien es 23 años menor que él. Tras el polémico escándalo, Alejandro optó por hacer pública su orientación sexual. Luego de 10 años de relación, Alejandro y Oscar contrajeron matrimonio en 2011. Por desgracia, se divorciaron 4 años más tarde. Número 8. Polo Morín Este guapo joven comenzó a abrirse terreno como galán de telenovelas a partir de su participación en Mi Corazón es Tuyo y Sueño de Amor, por lo que se vio envuelto en una problemática después de que un hacker difundiera contenido de su página de Facebook sin su permiso. Se mostraron fotos en las que aparecía este joven en una actitud muy cariñosa con otro hombre. Después de eso, confirmó que él era homosexual. Número 7. Cristian Chávez Durante una entrevista con Adela Micha, el actor y cantante aseguró que el hablar públicamente de sus preferencias sexuales, ocasionó que la empresa le cerrara las puertas y le negara protagónicos en nuevas producciones. Me dijeron, se acabó tu carrera como actor aquí, o sea, de plano. Hace 12 años me dijeron, un personaje protagónico aquí ya no se te puede dar, la gente no te va a creer, la gente no quiere esto, las marcas no se quieren ver involucradas en esto. Tras haber participado en la telenovela rebelde, el actor se declaró orgullosamente homosexual en una carta donde anuncia su matrimonio con otro chico canadiense. Número 6. Mauricio Clark Mauricio se vio envuelto en un escándalo tras luego de que la revista TV Notas diera a conocer una fotografía donde sale el famoso besándose con otro hombre. Recae en la homosexualidad, Mauricio Clark abre su corazón, Brian Michael, Trixie Mattel es el amor de mi vida, señala la puesta nota. Por su parte, Mauricio decidió acudir a su cuenta de Instagram para burlarse de dicha publicación, afirmando que ni siquiera tiene la misma nariz que el hombre de la foto. Ya quisiera tener la nariz del chavo de la foto, mejor dicho, ya quisiera tener nariz. Número 5. Mauricio Mejía El actor mexicano dio a conocer sus preferencias sexuales a través de Snapchat, en donde dijo estar muy enamorado de un hombre. Número 4. Mauricio Martínez Se dio a conocer sobre sus preferencias sexuales a través de un comunicado, en donde mencionaba estar casado con su publicista. Número 3. Pedro Sola El conductor dio a conocer que no tenía problemas en decir que es gay y que nunca había estado en el closet, pues nunca había vivido en él. Número 2. Alonso Dorsal El actor dio a conocer sus preferencias por los hombres, causando gran controversia, mencionando lo siguiente. Mi sexualidad está orientada más y es a los hombres, he probado de todo y por eso sé que ellos me encantan. Para mí, un hombre puede representar adrenalina y pasión, y una mujer no hacen mi gran cosa. Número 1. Eduardo España La forma en la que este actor hizo publica sus preferencias sexuales fue a través de sus redes sociales. En el año 2012, Lalo se encontraba devastado tras el fallecimiento del que era su pareja, por lo que el actor abrió su corazón y se declaró gay. Y dime, ¿qué opinas con respecto a estos personajes? La verdad, ha de haber sido duro poder salir del closet para ellos, pero qué bueno que se decidieron hacerlo. Pero como siempre, ustedes tienen la última palabra, me pueden dejar su opinión en la caja de comentarios. Si les gustó el video, no olviden darle me gusta y suscríbanse para más contenido. Desde El Mitote, se despide Lalo Love. Hasta pronto.